En mi reflash live experience suministros necesarios, pero es normal, estamos en la primera semana aún y va, es bastante fácil pide pocos suministros, el problema es cuando ya nos pide muchos suministros y hay que matar mucho más, y encima va y nos toca la partida troll, porque las partidas troll están guardaditas para el final de la campaña, cuando te faltan dos o tres días, ahí te entra la partida que se congela a la pantalla, justo en el tercer día de la misión y te quedas ahí, con la cara de idiota cuando te dicen, tu clan ha muerto y dices tú, y a mí que me importa, si son de mentira virtuales, si no les pide la cara a los de mi clan que se muera, me pongo otro, así de simple, bueno pues vamos allá, estamos aquí esperando que cargue esto porque viva el lag viva las conexiones de un mega a tope y eso por decir un mega, que no sé que tienen dos mil kilobytes que no, que dos mil kilobytes son dos megas que no te enteras, informe, es verdad bueno, vamos allá después de la tontería, empezamos, esta pantalla no me gusta nada, porque es muy pequeña y es muy de niño rata total es muy de camperismo extremo y de estar en la oscuridad en las esquinas esperando y es una cosa que, hombre, no me gusta mucho hacer a mí, ya lo sabéis yo soy más de ir y dar tu sopapo en toda la cara que veas bien quien te lo dio y que no te preguntéis ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? te maté yo niño rata aparte que, ya os digo si os quedáis en una esquina los dientes os crecerán centímetro centímetro ¡tira menos! ¡tira! me va a matar me va a matar no pasa nada hay dos ahí, hay cuidado a ver, ¿puedo trastear ahora? a uno ya me cargué una bomba de pinchos a ver, que se la tiro ahí ¡explosivo listo! ¡a cubierto! mira al otro campeano ahí me haces allí en la esquina da la cara uno menos ¿eh? ¿a qué le vas cayó también, eh? te revivo, te revivo ¡eh, que no me sale el triángulo! ahí, hombre ¿qué dices? aquí cayó uno vale, vale me das suministros porque lo abatí yo va, detrás, detrás ¿cómo que detrás? detrás no, eh detrás que viene, que viene que viene, que viene bueno, estaba este mapa es pequeñísimo o sea, entre comillas, ¿no? pero es pequeño creo que el mapa más grande puede ser la universidad por ejemplo puede ser uno de los mapas más grandes la universidad y el instituto el instituto es enorme la universidad y el instituto son los más grandes el centro es uno de los más pequeños la ciudad de Bill pongamos el tamaño medio a mí es el tamaño que... ¡eh! ¿dónde vas? ¡que te va por detrás! ¡con la daga! ¡no! le quise matar a palos y no lo maté ¡buena, buena! llevaba la daga no lo sabía ¡qué perro! ¿qué haces aquí? ¡cuidado! me viene uno ahí me voy, me voy me voy me meto en el tubo como un niño rata este es mi sitio ¡chui! 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 ¡epa, epa, epa! ¡epa, epa! que me vienen tuyo voy a morir voy a morir ya puedo comprar lanzallamas lanzallamas ¡hey! lanzallamas ¡oh! bueno, cuando os muráis a hacer como yo alejaos lo más posible de donde os mataron para que el suministro que ellos tienen que recoger de tu muerte pues les quede más lejos y tengan que venir a tu equipo porque se joden con verones consejos e informe chavales de las sopas son cutres son de manco pero si no te gustan pues te vas ¿visteis que rima hice? así sobrealimentado estoy ¡pero! ¡que estaba aquí en la esquina! ¡viva el niño rata! ¡chui! 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 ¡que se mata! cada vez que se mata al niño rata aparece la música de psicosis pero con sonido de niño rata en plan ¡chui! 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 bueno voy a comprar las llamas me siento con ánimos de comprarlo vamos allá a ver que pasa aquí anda un poco manco por ahí pero bueno es lo que hay alguien tiene que hacer el manco para que el resto del equipo sepa donde está el enemigo ¿entendéis? pues a ver si lo vais entendiendo que yo me sacrifico chavales yo voy a muerte para que el equipo sepa donde está el enemigo como aquí que hay un idioto se cree que no lo vi me quiere trollear pero me voy a echar a buscar ¡no! ¡ya me mató este! ¿cómo? ¿dónde? ¿que había una bomba? ¿aquí o qué? mi madre están todos en los trenes en el metro en los vagones abandonados hay tres dos dentro del metro y uno por fuera merodeando por lo menos son los que conté yo así que de cuatro pues ellos están ahí dando asco y uno está muerto así que están ahí los tres bueno pues vamos allá tenemos en las tallamas no me dejaron ni utilizarlo pero bueno ya sabemos en dónde están así que vamos a muerte tío ¿qué dices tío? venga vamos a coger cositas aquí mirad cuántas cosas me da porque llevo reconector siempre me da 100 puntos hasta me dice que tengo lleno algo hacemos corte molotov hacemos bomba de clavos hacemos bomba de humo ¿visteis? y todo en tres segundos al llevar constructor o como se llame pero que es la caña construimos de todo de lo que es llevo la daga también y con la bomba de humo ya sabéis que con la daga y la bomba de humo buena combinación aturdimos al enemigo y le matamos con la daga y luego tengo también la de pinchos que se la van a comer con patatas a ver ¿dónde estáis? cabronazos estáis por aquí pico por aquí anda están por aquí están por aquí acaban de... he mirado mirado allí al fondo a ver estás ahí toma te vas a joder te voy a matar con la daga cabrón ¿qué? ¿qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? en la esquinita campeón que eres un pro donde los haya niño rata ¿por qué no gritaste como los niño rata? mira tenemos la bomba de... toma la dejamos aquí y que venga que venga y que venga que se la van a comer con patatas y luego campeamos aquí con el lanzallamas chavales y nos podemos esto venga, venga que venga que se va a comer todas las lanzallamas con patatas mirad se comió la bomba idioto eres más idioto que el otro día que el otro día eres idioto pero ahora eres más otro que se comió la bomba muy bien chavales para que vean estos camperos lo que pasa si se quedan en el mismo sitio míralo vas a morir que vao que fuera has ardido claro que sí si, si estos se lo hacen respawn ahí se quedan es lo que hay bueno ya tenemos los suministros necesarios del día y unos poquitos más 33 de 24 lo veis bueno pues vamos a comprar munición no tenemos para comprar munición armadura tenemos que podemos hacer por aquí a ver que nos queda un copter molotov tenemos vale pues vamos a utilizarlo a ver donde están estos sinvergüenzas por ahí nadie ah tengo suministros sin recoger ahí veis que me lo marca en mi mapa tengo suministros sin recoger vamos a recogerlos para ampliar la población porque me los paso donde están esos suministros ah que con la bomba aturdí a uno y maté al otro no me di cuenta vale vale no me di cuenta señores donde están los suministros estos que me los pase otra vez que me está troleando el mapa a ver igual está por la planta de abajo tío que están aquí aquí están mirad que troleada el sitio para venga a ver que más copter molotov tenemos y otros suministros que están por allá en la otra guinbamba así que vamos para allá deben de comerse la bomba que dejé allá en la otra esquina claro que sí porque son muy pros los esquineros para eso están las bombas de clavos las dejáis en las esquinas y que se las coman los camperos vámonos vámonos a ver dónde están no veo a nadie no quiero coger mis suministros están aquí aquí están eh quién hay ahí quién hay ahí vale ya lo veo yo voy corriendo estoy muy loco no me duele que me maten es gratis no cobran por ello chavales en Xbox One seguro que cobrarán cada vez que te maten en un juego multiplayer aunque luego se echen atrás y digan ah ahora vamos a ser buenos y no va a pasar nada claro que sí pero bien que nos querían joder la vaina y cobrarnos de todo ¿dónde vas? muere que mal ¿qué tal? no a la arder ¿verdad chavalote? claro que sí tenemos uno en la espalda ya lo mataron ya lo mataron no hay fallo bien bien no hace falta ponerse el botiquín ¿verdad? estoy bien tengo aquí bien bien no hay fallo tú lo has dicho tengo aquí avitollamiento avitollamiento mirad cuántas cosas nos va a dar vale 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 porque llevamos pues eso recolector y da un montón de cosas vamos a craftear aquí tenemos dos carteles monitor sin utilizar así que ahora sí que ya voy a tope pero antes voy a comprar munición para en las llamas no tengo oh my god ¿por qué? bueno da igual yo voy a eh están por allí acabo de atacar se van a comer todos mis cócteles molotov eh cuidado no me lo pienso eh yo lo chamusco dejadme chamuscarlo a mí hacemos barbecue el último siempre es el campero tío ¿dónde está? hombre yo también si me quedo último procuro armarme bien y esperar ¿no? pero que ya ya pero digo que el último siempre se queda y no se mueve prefieren no morir a morir o sea prefieren quedarse ahí campando a no morir hombre si estás bien armado yo tengo matado a tres eh atrincherado ¿sabes? con bomba de pinchos con de humo tal pero bueno es complicado a ver ¿dónde está? sin vergüenza ya está ya lo mataron pues para celebrar vamos a tirar los cócteles molotov y unas ráfagas de fuego al aire mirad vamos a tirar los cócteles molotov ahí va me sobra el fuego chavales estoy de puerta bueno pues ya veis este es el día 5 ¿no? creo a ver sí y ya tenemos mirad 28 sanos vale la población más 25 supervivientes amigables he encontrado algunos supervivientes amigables se han ubicado cerca si los proteges de los luciérnagas si mirad a tu clan luciérnagas no luciérnagas decirlo bien ahora tenemos que elegir una misión y elegir enemigos eliminados a estas misiones son las que me refiero yo son tres partidas para la misión tres partidas por misión y tienes que conseguir lo que te pide la misión si no mal asunto te va a morir gente y todo el rojo y tal igual aparte conseguir los suministros necesarios en cada partida bueno pues hasta aquí este capítulo chavales ya estamos en el día 6 en esta semana 1 de este live esta serie de modo supervivencia de campaña robo de suministros en las ofas ok así que ya sabéis de like favorito suscribiros para ver videos como digo siempre chavales a viciar hasta luego adiós adiós adiós